¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes cambiarle el disco duro a tu PlayStation 4? Hoy en la PlayStation House te lo contamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony y os doy la bienvenida a la PlayStation House. Hoy tenemos una de las dudas más fantásticas que nos habéis dejado en los comentarios en vídeos anteriores y que tenemos el cambio de disco duro. Y chicos, es más fácil de lo que parece, ¿vale? Así que tranquilos porque os lo vamos a explicar paso a paso. Primero vamos a ver qué materiales necesitamos para este fantástico proceso. Primero de todo necesitaremos un destornillador largo, también el disco duro que queremos cambiar y a ver, o sea, una PlayStation 4, o sea, la deberías tener. Antes de meterle mano a nuestra PS4 lo que vamos a hacer es una copia de seguridad de nuestras partidas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a guardar es la partida, el progreso del GTA V, del GTA Sport, de lo que quieras, lo guardas. ¿Cómo podemos hacerlo? O bien en un USB o bien en PlayStation Plus si eres suscriptor. He dicho PlayStation Plus, quería decir PlayStation Plus. Bien, es muy sencillo. Conectas un dispositivo de almacenamiento USB al sistema, seleccionas ajustes en la pantalla de funciones, luego selecciona gestión de datos guardados de la aplicación, después datos guardados en almacenamiento del sistema, luego copiar al dispositivo de almacenamiento USB, a continuación seleccionamos el título, pulsamos la X para marcar la casilla de los datos guardados que quieras copiar y seleccionar. Para poder hacer una copia de seguridad de los datos guardados debes haber actualizado el software del sistema y haber iniciado sesión en PSL. El proceso para subirlo a PlayStation Plus es el mismo, pero cuando le das, habla una crucecita amarilla, le das a subir a PlayStation Plus, entonces luego cuando accedas desde la otra consola estará ahí tu partida. ¡Sí! Bien, ya tienes los materiales, pues vamos a meternos en faena, vamos a la obra. Bien, nosotros vamos a hacerlo con una PS4 Slim, que la verdad es que con el cambio a PS4 Slim y PS4 Pro el proceso es mucho más sencillo, si tu PlayStation 4 es la original no te preocupes porque el proceso apenas varía. Lo único es la sacada del disco duro, pero tienes abajo en la descripción un link donde puedes ver los pasos uno por uno tranquilamente. Así que vamos a hacerlo con nuestra pequeña PS4 Slim. Lo que tiene aquí es una entrada, mira, ¿la veis? ¿La veis aquí? Esto es la tapica esta, que es tan fácil de sacar como, mira, ¡pua! ¡Magia! Bien, una vez tengáis ya vuestra PlayStation 4 prácticamente desnuda, lo que vais a ver es que aquí está el disco duro, aquí hay un tornillo, que eso ahora vamos a entregar. El disco duro que lleva nuestra PlayStation 4 es de 5.400 revoluciones por minuto, y es un SATA 2, dependiendo de si es de un tera o de 500 gigas, lo vamos a reemplazar. Lo podemos hacer por un disco duro de más capacidad o bien por un disco duro diferente. Nosotros, lo único que os vamos a decir es que no puede tener más grosor de 9,5 milímetros, ¿de acuerdo? Aquí entra así finico y entre para adentro. Bien, os preguntáis, ¿qué disco duro puede ser ese? Puede ser, por ejemplo, este. Un disco duro que tengáis por casa, incluso, como este, que es un disco duro externo. O sea, que esto se enchufa con USB al ordenador. ¿Qué vamos a hacer con este disco duro? Lo vamos a desmembrar, amigos. Un inciso, chicos. Aunque el cambio de disco duro interno es una manipulación completamente permitida por PlayStation y no anula vuestra garantía, puede que no queráis o no podáis cambiarlo. En este caso, siempre tenéis una segunda opción, que es utilizar un disco duro externo con el que aumentar la capacidad de memoria de vuestra consola. Para esa instalación, solo necesitaréis enchufar un disco duro externo a la PlayStation 4 y seguir los siguientes pasos. Nos vamos a Ajustes, Dispositivos, Dispositivos de almacenamiento USB y ahí encontraréis la información con vuestro disco USB. Os pedirá que lo formateéis para utilizarlo como almacenamiento ampliado. Las características necesarias son estas. Que tenga una conexión USB 3.0 posterior, que tenga un mínimo de 250 GB de memoria o un máximo de 8 TB y que esté conectado directamente a la PS4. Lo formateamos siguiendo los pasos que van apareciendo en pantalla y al terminar nos avisará que a partir de ahora las aplicaciones se instalarán directamente en el nuevo disco duro externo. Para cambiar esta instalación por defecto, lo podéis hacer en Ajustes, Almacenamiento, Ubicación de la instalación de aplicación del menú de opciones. Con esto ya tendríamos operativo nuestro disco duro externo, pero ahora volvamos a los pasos para poder cambiar nuestro disco duro interno. El disco duro lo vamos a cambiar por otro, pero no tiene que ser de más capacidad. Puede ser un disco diferente, como un disco sólido, por ejemplo, o un disco de más capacidad, que es lo que hacemos todos. Yo en mi consola tengo un disco de 2 TB y la verdad es que todavía no lo he llenado. Y ya sabéis que aquí le pegamos mucha mandanga al DualShock. Bien, ahora vamos a meterle mano. Cogemos un destornillador de punta de estrella, como todos. Solamente tenemos que hacer esto con gracia y salero. Hacemos el tornillo, ¿de acuerdo? No queremos perder las piezas, no queremos perder las piezas, chicos. Así que, para no perder las piezas, podemos utilizar, por ejemplo, la típica cajita que tengas de diapositivas de tu abuelo, ¿vale? La puedes guardar y podemos guardar ahí las piezas para no perderlas, ¿vale? Ahí está. Si las perdéis, que puede pasar, tenéis abajo atención al cliente para poder contactar con ellos y que os lo solucionen rápidamente. Ahora cogemos de este asa, que bien podría ser de la bolsa de las rebajas, y para arriba. ¡Oh! Esto es como el corazón de vuestra PS4. Aquí están todas vuestras horas de juego. Lo que vamos a hacer es sacar los cuatro tornillos que sujetan el disco duro, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil. No hace falta que utilicéis un destornillador tan fancy como los otros, que es destornillador linterna y GPS, ¿vale? Lo podéis utilizar en un destornillador normal. Vamos a poner esto aquí. Por suerte, solo hay dos tipos de tornillos. El tornillo gordo, que sujeta toda la estructura, y luego los tornillos pequeños, que son de diferentes colores. Así que no os preocupéis porque no os vais a confundir. Mira, que bien. Esto es como enrollar espaguetis, pero al revés. Sacamos. ¡Oh! 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 ¡Uff! Mira, aquí está en su kamika de metal, de fakir. Este disco duro lo podemos tirar por ahí o podemos dejarlo aquí. Vamos ahora con el disco duro que necesitamos, ¿de acuerdo? Acordaos que tiene que ser SATA. Nosotros debemos utilizar ese disco duro que venga ya peladito, si podéis, y si no, puede que alguno de los que tengáis por casa como este, ¿de acuerdo? Esto os sirva. Bueno, nosotros vamos a abrirlo y vamos a hacer que nos sirva. Vamos a obligarle a que nos sirva. ¿Vale? Entonces, el disco que nos aparece es bastante parecido al que teníamos y lo vamos a colocar en el recipiente como estaba el disco anterior, ¿de acuerdo? Vamos a lo colocamos. Es muy, muy, muy parecido porque la anchura apenas varía. Y ahora vamos a colocar de nuevo los tornillos. O sea, es que ya está, chicos. Es que ya está. This is it. This is it. Terminamos de apretar los tornillos. Chicos, yo normalmente lo que hago es pongo primero a mano, repito a mano y luego le meto el último toque. Lo hago con el destornillador mágico. Puedes utilizar un destornillador no mágico, pero claro. ¡Pum! Así que no tiene... Así que de verdad, chicos, es más sencillo de lo que parece. Así que ahora nada más, chicos. Lo volvemos a introducir en la dirección en la que venía. Fijaos que esta tirita, ¿de acuerdo? Por este lado no pongáis las conexiones. No seáis inversos. A ver. Y... Bien. Y ahora volvemos a nuestra caja de diapositivas. Sacamos el tornillo restante. Y ahora con el destornillador, volvemos a apretar este tornillo que tanto nos ha gustado desatornillar antes. Maestro tornillador desde 1921. ¡Tornillo que da gusto! Ojalá hubiese un conjuro para cambiar el disco duro. Vale. Ya tenemos el disco duro dentro. Una vez lo conectemos, vamos a conectar a nuestra televisión y nos va a pedir un formateo del disco duro. Simplemente tenemos que seguir el proceso, seguir los pasos que nos indica y ya está. Bien, una vez tengamos el disco duro nuevo en la consola, lo que utilizaremos es la fuente fantástica, que es internet. Tenéis abajo un link en la descripción donde os podréis descargar el firmware, chicos, para meterlo en este pendrive. Un pendrive que tiene que estar en FAT32 para que la consola lo pueda leer. De acuerdo, lo copiáis aquí y lo introducís en vuestra PlayStation 4. ¿De acuerdo? Y al arrancar, literalmente, chicos, va sobre ruedas. Según vayan saliendo los pasos, los vais aceptando. Os daréis cuenta que vuestra PlayStation 4 actuará como si nunca la hubieseis conocido si os pide formatear, porque el formato del disco que habéis introducido está en un formato diferente porque es un disco duro que habéis utilizado antes. Simplemente, es decir, formatear. Seguid las instrucciones que os van apareciendo en pantalla sin ningún problema y ya llegaréis a este menú. ¿De acuerdo? Donde ya habréis, digamos, tenido una nueva PlayStation. Es como si os hubiese renacido, amigos. Ahora vamos a ver cómo podemos recuperar nuestras partidas a través de la consola. Una vez estamos en la pantalla de ajustes, conectamos al USB nuestro pequeño pendrive. Seleccionamos gestión de los datos guardados de la aplicación, datos guardados en el dispositivo de almacenamiento USB y copiar al almacenamiento del sistema. Seleccionamos el título, pulsamos la X para marcar la casilla que queremos copiar y... ¡Chinchibirinchi! ¡Juan Perotinchi! Y con esto, chicos, ya estaría el proceso terminado. Ya podemos volver a nuestra partida de las Guardian a caminar a lomos de trico o montarnos en nuestro Nissan GT-R en GT Sport. Vamos a recuperar los pasos que hemos hecho en este vídeo para montar nuestro nuevo disco duro en nuestra PS4. Recordad, primero de todo, hacemos copia de seguridad, porque si no, todo este tiempo que hemos jugado ha sido mal de... Después, retiramos el disco duro que viene con la consola. Introducimos el disco duro nuevo, lo anclamos todo bien, cerramos, introducimos el USB, encendemos la consola y prácticamente es miel sobrejuelas, amigos. Descargamos las partidas que teníamos guardadas y ¡pum! Choca-pick. Aquí estamos, con The Last Guardian. Uno de mis juegos favoritos de PlayStation 4. ¿Cuál es el vuestro? Y sobre todo, chicos, ¿qué necesitáis saber? ¿Qué queréis saber para vuestra PlayStation 4? ¿Qué os podemos enseñar? Aquí en PlayStation House estamos para serviros. Serviros he dicho para serviros, quiero decir. Suscribiros para más contenido original, en el Twitter, en el Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en el próximo PlayStation House.